Hoy en Cinematurio Reviews, el cine minuto de... Isla de Perros es el noveno largometraje y segunda animación stop motion de Wes Anderson. Esta historia se desarrolla en Japón, en una realidad distópica en la que los perros se consideran una amenaza a la salud humana, razón por la cual un niño decide emprender un viaje a la isla basurero para encontrar a su perro que fue enviado ahí. Es impresionante el trabajo que realizaron los animadores, siendo solo 27 y 10 asistentes para más de 900 personajes que fueron creados artesanalmente para interactuar en más de 240 sets a escala. Son más que evidentes las inspiraciones cinematográficas japonesas para Anderson, como Kurosawa y Miyazaki, mientras que en lo estético sobresale el diseño o el arte inspirado por Hokusai e Hiroshige. Un elemento a destacar es la vana sonora de Alexandre Desplat, quien le da una personalidad y estilo singular, complementando el humor de Anderson perfectamente. Y bien, Cinematurio, pues este fue el cine minuto de Isla de Perros. Nos vemos en la próxima aquí en Cinematario Reviews.